Es una alegría Me gustan todas las chicas Toritas y desde el filo Me gusta mucho Carmela Pero mi querida es una alegría Me enloquece Chabelita Con Julia tengo pasión Y el otro Y el otro Vamos a bailar Vamos a bailar Cuidate las chicas chabelitas Que mi gallina la suelto Cuidate las chicas chabelitas Que mi gallina la suelto Nunca las trajes solitas Que mi gallina es la visión Nunca las trajes solitas Que mi gallina es la visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!